Le damos 2 millones de likes, esto es la parte 5 de IT si cumplimos Ok amigos, trae la parte 5 de IT por ustedes Pero deben de darle like a este video para que haga la parte 6 Aquí vamos Recurando un boss, leen IT parte 5 Tía Luper, se metió un pinche duenda a su casa Ven para acá cabrón Ah, pero que desverga hiciste acá cabrón Inundase toda la pinche casa No te enojes ¿Qué le hiciste a mi tía Luper? Se fue flotando ¿Cómo que se fue flotando si pesa 180 kilos? No te creo Vas a flotar Con que te gusta flotar como un mojón Vas a flotar A su madre, pues que le ponen a Choco Crispy ahora Vas a flotar, vas a flotar No puede ser, es Pennywise Déjese venir perro Todos flotan, menos tú por cabezón